Hola amigos de Android desde Cero. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el Edit Test, ¿vale? Igual que acabamos de ver el Test View, lo que vamos a ver es el Edit Test que, como su nombre indica, es una vista de texto editable. Y lo que quiere decir que el usuario, cuando abra la aplicación, le va a aparecer una caja de texto en la que puede poner, pues imagínate que es una calculadora, pues ese Edit Test lo que le dejaría poner es los dígitos que quiere sumar. Es decir, primero le pediría el dígito 1, le voy a poner 10, luego le daría el botón sumar, luego el segundo dígito, pues todo eso se hace a través de Edit Test, ¿vale? Como vemos se escribe Edit Test, ¿vale? Y ya lo tenemos. En este caso le hemos puesto el ID y nombre Edit Test. Simplemente vamos a tener dos, ¿vale? Así que le ponemos Edit Test User, ¿vale? Para que veáis que nos sirve para el usuario y contraseña, cómo cogeríamos el usuario y la contraseña a través de Edit Test. Como siempre hemos dicho, tiene que tener un Width y un Height, o sea, un ancho y un alto. En este caso le decimos que el ancho sea más parent, es decir, tan alto como sea la pantalla. Y la altura, pues Brad Content, es decir, tan alto como sea la escritura del texto. El Gravity en este caso lo borramos, ¿vale? Y el texto, como os dije, nunca se debe escribir el texto aquí, sino que se le debe dar un valor a través de String. Lo vamos a hacer rapidito, ¿vale? Así lo vemos y vamos cogiendo buenas formas a la hora de programar, que nunca estaré mal. En este caso le daríamos User, ¿vale? Podemos poner el nombre Usuario para que lo veamos y el siguiente, para el siguiente Pass de Password y contraseña aquí, contraseña. Muy bien. Ahora nos vamos aquí y como hemos visto aquí lo que le tenemos que dar, sabe recordar, arroba String significa que estamos en esta carpeta y usuario es el valor, es decir, que aquí ponemos algo tan fácil como UsuUser, era el valor, perdonad, ¿vale? Y ya lo vemos aquí que tenemos el texto, pero recordad que es un Edit Test. Entonces, copiamos, ¿vale? Le damos un segundo valor, ¿vale? Aquí nos aparece porque esto pertenece al Pass, ¿vale? Ya vemos que se quita el logo rojo y aquí en la cadena, ¿vale? En String, lo que le tenemos que poner era la palabra que hemos puesto, Pass. Y ya vemos que nos aparece contraseña, pero como hemos visto, aquí lo que hacemos es recoger texto, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar la aplicación, lo vemos en el teléfono, ¿vale? Esta es la anterior, como siempre hay que esperar a que el Gradle haga su magia, ¿vale? Lo cargue y vemos que ya tenemos el usuario, ¿vale? En caja de texto, es decir, que vemos que nos pulsamos, vemos aquí, vemos que podemos borrar el texto y poner que mi usuario es Android desde cero, ¿vale? Desde cero y la contraseña, pues la que pongáis en este caso, borráis imaginaros uno, dos, tres, cuatro. Pues vale, lo hay que poner un botón que ya puede cooperar con esos datos, pero lo que queríamos ver en este ejemplo básico era lo que es un Edit Test. ¡Gracias! ¡Gracias!